Bien, vamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos mira en la página de internet, saludos cordiales, allá todos los amigos que nos conocen, para ellos este tema. Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida, joven querida, ese amor yo lo jugué, y todavía el valor me sobró. Música Hasta donde pude apostar, si me matan a balazos, que me maten, que al cabo y que. Al bur de amor me gustó, yo lo jugué. Música Como era cubre yo, mi vida, la hipotequé. Música A balazos, que me maten, que al cabo y que. Música Al bur de amor me gustó, yo lo jugué. Música Como era cubre yo, mi vida, la hipotequé. Música Música Y todavía el valor me sobró, hasta donde pude apostar. Música 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 Música